El reino de los cielos se acercó El misterio de los cielos reveló El Mesías convertido se encarnó Su martirio incipió en un pesebre Dios del mundo egoísta del mando pues no hubo un lugar de letra rezar donde pudo su cabeza recostar al que debo yo servir camino a servirme al que debo yo cruzar me busco a mí al que debo yo de amar me amo primero por mis culpas por mis culpas por interno que se entregó que se entregó donde donde el mundo egoísta le mando fue pues no hubo un lugar de letra de letra de letra de letra por interno por mis culpas por mis culpas Por el terror se entregó Por mis culpas Por el terror se entregó